Y ahora vamos a ver a continuación cómo la Universidad San Marcos rindió un conmovedor homenaje al joven estudiante que fue asesinado en su propia Facultad de Psicología. Protegieron en todo momento la carroza fúnebre donde iban los restos de su amigo y compañero. Así ingresó el cuerpo del joven que fue asesinado en la Universidad San Marcos. A la Facultad de Psicología donde recibió un homenaje. Horas antes en la morgue de Lima su madre pidió justicia. Que sea justicia. Este chico Charlie lo conoció a usted. Doña Frecia llegó el último martes a la capital para realizarse un tratamiento médico. Y ese mismo día se enteró del asesinato de su único hijo. Casualidad, ella llegó el día de ayer por casualidad para un tratamiento médico y mira con la sorpresa que se encuentra y que se va a llevar horrible sorpresa. Su único hijo, su hijo único. Los parientes de Eric están seguros que hay estudiantes que saben la identidad del autor del crimen. Nosotros tenemos información de que ellos saben y no quieren declarar porque tienen temor de las represalias. Les pediríamos a todos sus compañeros que han estado en el almuerzo que declaren por favor y que esa declaración va a ser reservada. El próximo viernes 29 de diciembre, Eric tenía planeado reunirse con sus amigos de su colegio en Abancay. Los restos del joven llegarán a su tierra natal, donde le darán el último adiós. los